En estos días difíciles que ha pasado la localidad de Antonio Nariño, hay una muestra de lealtad y amor. Les presentamos a un perro que a pesar de todos los estragos que sufrió el CAI de Ciudad Verna, sigue al lado de sus amigos policías. Sebastián Rúa nos cuenta la historia. Él es el famoso negro del CAI del Verna, quien hace más de seis meses llegó a ganarse el corazón de los uniformados de este centro policial y de toda la comunidad del sector. Este canino llegó justo cuando iniciaba la pandemia y se la pasaba rondeando el parque de Ciudad Jardín, hasta que dos mujeres del barrio, al ver que no tenía dueño ni un techo donde vivir, decidieron construirle una casa justo al frente del CAI. El pasado miércoles el negro tuvo una prueba de fidelidad. El CAI fue incendiado, poniendo en juego la vida de sus amigos y a pesar del ruido y el caos, nunca los abandonó. Los animalitos son mis fieles, definitivamente fiel como los perros no hay. Él a pesar de que golpearon a la policía, le tiraban piedras, todos los que han visto en televisión, él nunca los dejó, nunca los abandonó. A los días siguientes el centro policial estaba vacío, pero él seguía ahí, a la espera del regreso de las personas que lo adoptaron y lo cuidaron por meses. Gracias por ver el video.